Buenas noches, estamos en la sede de Ferro, viendo el partido correspondiente al abierto de Tokio, por la novena categoría, también puerto, de espaldas a la cámara, se enfrenta con Raúl Taborda, vemos el desarrollo del encuentro. Raúl Taborda Raúl Taborda Raúl Taborda Esto es el abierto de Tokio, en la novena categoría. Primera ronda del abierto de Tokio, en la novena categoría, también puerto, de espaldas a la cámara, se enfrenta con Raúl Taborda, estamos viendo el segundo game del partido. Doble falta de Raúl. Raúl Taborda Raúl Taborda Continuamos viendo el abierto de Tokio en la primera ronda. De la novena categoría, también puerto y Raúl Taborda, se enfrentan en el primer set, están 1-1. 15-30, 1-1 en el primer set del partido. Esto fue todo desde Pasco, informó para Circuito Tenis, Lucas Santoro. Raúl Taborda Novena